Vamos a ver a continuación en qué consisten la amplitud y el recorrido de acomodación. Para ello, vamos también a definir otros conceptos como son el punto remoto, el punto próximo, la influencia de la refracción ocular en la acomodación, el punto remoto aparente, el punto próximo aparente y las posiciones relativas de los puntos próximo aparente y verdadero en el miope y en el hipermétrope. El punto remoto es aquel punto conjugado por refracción ocular con el centro de la mácula cuando la acomodación está totalmente relajada, en cuyo caso un objeto situado en el punto remoto puede formar su imagen nítida en la retina. También lo podemos definir de una manera más sencilla como el punto más alejado en el cual puede estar un objeto para verlo nítidamente. El punto próximo es el punto más cercano en el que puede verse nítidamente, cuando actúa la acomodación máxima. Este punto objeto es conjugado con el centro de la mácula cuando la potencia del ojo está al máximo, es decir, completamente acomodado. Se considera que estas dos definiciones, que se refieren a la refracción en el ojo solamente, corresponden a los puntos remoto y próximo verdaderos. Por lo tanto, se puede definir la acomodación como la propiedad que posee el cristalino de modificar su potencia de manera que la imagen retiniana permanezca nítida cuando el objeto se desplaza entre el punto remoto y el punto próximo. En una cámara fotográfica, esta puesta a punto se obtiene por la variación de la longitud axial desplazando las lentes del objetivo, mientras que en el ojo hay una modificación de la potencia de la lente. El máximo esfuerzo de acomodación se denomina amplitud de acomodación y es la diferencia entre el máximo poder de refracción del ojo para enfocar el punto próximo y la mínima potencia del ojo utilizada para tener visión nítida en el punto remoto. Y la acomodación ocular la podemos definir como la acomodación necesaria para enfocar un punto próximo cualquiera. También es frecuente utilizar la expresión ojo relajado. Se dice que el ojo está relajado cuando no hay acomodación en juego. El recorrido de acomodación es la distancia lineal desde el punto remoto hasta el punto próximo. Es decir, aquella distancia sobre la que es eficaz la acomodación. Para un hemétrope cuyo punto remoto está en el infinito y que tenga su punto próximo a 15 centímetros, su recorrido de acomodación va desde el infinito hasta menos 15 centímetros. Recordemos aquí que el recorrido de acomodación es una distancia entre el punto lejano y el punto próximo, por lo que la unidad de medición es en milímetros, mientras que la amplitud de acomodación es una diferencia de potencia, por lo que su unidad de medición son las dioptrías. En el biope, el punto remoto está a una distancia finita en frente del ojo y, por lo tanto, acomoda menos que el hemétrope. Suponiendo que solo puede ver claramente los objetos situados a 20 centímetros de distancia y que su punto próximo está a 10 centímetros del ojo, su recorrido de acomodación irá desde 20 centímetros delante del ojo hasta 10 centímetros delante del ojo. Por otra parte, vemos que su amplitud de acomodación será de 5 dioptrías, que es la diferencia entre 5 dioptrías que necesita para enfocar el punto lejano situado a 20 centímetros y las 10 dioptrías que necesita para enfocar nítidamente en su punto próximo situado a 10 centímetros. Un biope, aunque no pueda ver claramente los objetos lejanos mediante un esfuerzo de acomodación, tiene la ventaja de ver de cerca con mucho menos esfuerzo que el hemétrope o el hipermétrope, porque en ese sentido está parcialmente acomodado en su estado normal. El hipermétrope tiene su punto remoto situado detrás del ojo y por lo tanto necesita hacer un esfuerzo acomodativo constante, pues precisa de la acomodación aún para mirar los objetos lejanos. Para ver claramente de lejos tiene que emplear una acomodación equivalente a su hipermétropía. El hipermétrope, sin compensar, tiene que acomodar la misma cantidad que su refracción ocular para obtener una imagen nítida de un objeto lejano. Esto requiere un esfuerzo muscular que puede conducir a síntomas como cansancio ocular o dolores de cabeza. La mayor demandada acomodación del hipermétrope también puede producir consecuencias más serias como el estrabismo en algunos niños. En los ojos hemetrópicos y miópicos, el punto próximo siempre es un punto objeto real P negativo, situado enfrente del ojo. Pero en el ojo hipermétrope puede ser tanto un punto objeto real situado delante del ojo como un punto objeto virtual situado detrás del ojo. Solamente será real si su amplitud de acomodación es mayor que su ametropía. Mientras que el punto remoto está bien definido, el punto próximo no lo está, pues la acomodación es un esfuerzo variable y por tanto depende de factores como la fatiga y en particular de la convergencia binocular de los ejes de los dos ojos. Además, la posición del punto próximo no es fija para cualquier posición de mirada, sino que varía con esta. Debido a eso, es importante saber que el ojo acomoda mejor cuando mira hacia abajo y adentro y peor, hacia arriba y hacia afuera. La amplitud de acomodación también varía con la refracción ocular. En el ojo miope, la acomodación a todas las distancias es menor que en el hemétrope. El punto próximo está más cerca y el recorrido de acomodación es menor. Sin embargo, si el miope está compensado, emplea el mismo número de diotrías de acomodación que el hemétrope. En el ojo hipermétrope, la amplitud de acomodación es mayor que en el hemétrope y el punto próximo está más lejos. El ojo astímata tendrá tendencia a acomodar sobre el círculo de mínima confusión o sobre su focal vertical, ya que ésta da una imagen neta de las líneas verticales que son las más importantes en los caracteres de imprenta a los que estamos habituados. En el astigmatismo nunca se obtiene una imagen nítida, ya que la acomodación no actúa de forma desigual para contrarrestar un error astigmático. Si hay algún sistema óptico delante del ojo, los puntos conjugados con el centro de la mácula en el ojo relajado y completamente acomodado se conocen como punto remoto aparente y punto próximo aparente, respectivamente. El punto remoto aparente es aquel punto conjugado con el centro de la mácula por refracción en el ojo desacomodado y en algún sistema óptico delante de él. Cuando el ojo está compensado con su lente oftálmica lejana, el punto remoto aparente está en el infinito. El punto próximo aparente es aquel punto conjugado con el centro de la mácula por refracción en el ojo completamente acomodado y en algún sistema óptico delante de él. En el miope compensado para visión lejana, el punto próximo aparente siempre está más lejos que su punto próximo verdadero determinado sin lente oftálmica. Por lo tanto, el tamaño de la imagen retiniana para un objeto situado en el punto próximo es mucho mayor sin las gafas. Esto explica por qué el miope se quita las gafas para ver detalles muy pequeños. En el ojo hipermétrope, el punto próximo aparente está más cerca que el punto próximo verdadero, que incluso puede ser un punto virtual detrás del ojo, y en cuyo caso es un caso, no hay una posición objeto real donde se pueda obtener una imagen retiniana clara sin lentes oftálmicas. Por ello, el hipermétrope prefiere ponerse las gafas para ver los detalles pequeños de un objeto cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!